Con la taurina hasta el pecho plomo del infierno y un corte moicano Le daba un ángel del cielo, protege el imperio, una nueve en la mano Él fue un alumno, el veintisiete, trae la guadaña, que trae la muerte, quien no va a dudar Tenía que ser de la gente de Ángel del Villar Las cadenas se rompieron y fui un prisionero más de cinco años Yo les aguanté de todo, me llamaron cholo, no te falle hermano Le puse cabeza y no quise hablar, recuerdo el consejo que me dio mi apá Como recuerdo a ese viejo, y de tanto rezarle a San Judas que de libertad Junto a mi pandilla madre, un dos tres mil calles, soy de Lelea Que rayo un zodiaco a este calle, mi mano izquierda posee un cadilán Al dos y al siete no le doy la espalda, porque en el este somos de palabra Como Olaves mi chavo, seguimos centrados en buenas y malas Tiene dos amores, pieles, armas y mujeres que son su adicción Como un cigarro que enciende, huele a cuatro veinte y pe por el pulmón Relaja el cuerpo, es un cazador, parece el cuerno como una extensión Un ángel vuela muy alto, pero aquí abajo lo cuide yo Maneja un camaro blanco, un cincuenta cargado, no más pa' variar De pantalones holgados, bien camuflajeado y unos tenis night También de estrategia una mente suicida, granadas, pecheras y tecnología De todos los calibres los casquillos vuelan Saco al michoacano que por dentro lleva Es un soldado de barrio sin rango ni casco en medio del peligro Alto rango en valentía, porta la camisa que es del consentido Una guadaña, su mano empuña, la muerte rascuña y la nueve accionó Por el este se mira la pareja Y en el filo de la navaja se mira el yo Y en el filo de la navaja se mira el yo Y en el filo de la navaja se mira el yo Y en el filo de la navaja se mira el yo Y en el filo de la navaja se mira el yo Y en el filo de la navaja se mira el yo Y en el filo de la navaja se mira el yo Y en el filo de la navaja se mira el yo Y en el filo de la navaja se mira el yo Y en el filo de la navaja se mira el yo Y en el filo de la navaja se mira el yo Y en el filo de la navaja se mira el yo Gracias por ver el video.